volvemos a los periodistas son ya las siete de la noche con dieciséis minutos y al inicio de este espacio informativo pues le informamos de los resultados de varias encuestas que se publican en víspera del cumplimiento del segundo aniversario de gobierno de Andrés Manuel López Obrador un primer tercio Alejandro de esta gestión sexenal son números interesantes no solamente los que tienen que ver con la evaluación de la figura presidencial del gobierno específicamente de de la opinión que hay sobre el presidente López Obrador sino también de cuál es la perspectiva hacia la elección legislativa la la elección de gobernadores la mitad de gobernadores de este país y presidencias municipales diputaciones locales es la elección aunque sea ya lugar común más grande de la historia y le va bien a López Obrador si le va le va bastante bastante bien Álvaro trae una tres niveles de aceptación pues mira en medio de la peor crisis económica de la historia en medio de una crisis no vista en un siglo de salud o sea la la última pandemia fue la de influencia no tuvo este alcance la la última mortal fue con la mal llamada gripe española una influenza también que fue un que mató a millones como amenaza esta esta también en medio de todo esto o sea estamos viendo un escenario inédito en el planeta le da el día de hoy en promedio ya sabe que es quien quien de las únicas empresas o más bien el único promedio que yo conozco pool of pools de de la aprobación de presidente del presidente lo maneja oráculos y le da 60 por ciento en promedio de las encuestas con un 34 por ciento de rechazo de rechazo que es que es bastante bueno a ver en los últimos presidentes de acuerdo con lo que bueno y un presidente que no le mete dinero a las encuestas y a los medios bueno algunas no así como no a televisa televisión azteca a la jornada no por supuesto a la universal bueno son esos siempre se van a colar en en el reparto pues ya ni este están muy cómodos no son no son ni siquiera también le da lana a proceso sí le da lana a proceso después de sexenios de veto lo cual lo cual no está mal o sea la la publicidad no es la publicidad oficial no es denigrante el tema no nunca ha sido el la publicidad oficial en ningún momento de este gobierno de cualquier gobierno tienen tienen que hacerlo es más hasta para publicar edictos se tiene que hacer se tiene que hacer una partida presupuestal bueno el tema es con cómo lo haces con qué reglas con en fin eso que ya hemos hablado en su momento pero me regreso a el asunto de la aprobación presidencial el pool of pools es decir el promedio o este consolidado de encuestas de que hace oráculos lo más pone en 60 60 por ciento bueno la la de demotecnia le pone le da al presidente 63 por ciento de aprobación tres puntos más de lo que había registrado en el segundo informe en septiembre cuando era su aprobación era del 60 por ciento o sea la crisis agresia en el mundo y la crisis la crisis de salud también agresia en el planeta y lópez obrador que se crece tres puntos de acuerdo con la de demotecnia ahora mitovsky que yo siempre digo que hay que sumarle 20 puntos a lo mejor ya hablé después de conversarlo con álvaro a lo mejor no son 20 puntos los que hay que sumarle sino hay que sumarle 17 porque es lo que lo que normalmente se equivoca mitovsky cuando se trata de medir a lópez obrador así se ha equivocado entre comillas equivocado durante pues ya dos décadas pero mitovsky que es la también la única que tiene una medición diaria trae un cinco una aprobación de 58.4 por ciento y una desaprobación del 41.2 por ciento es la única que la lo mandó a negativos alvaro allá por el mes de si mal no recuerdo en el mes de abril si efectivamente no en junio en junio consulta mitovsky lo tenía en 47.5 de aprobación yo le sumo los 20 porque soy así poco ortodoxo y son 67 por ciento aprobación que es bastante bueno pero bueno si en esos números es 58.4 por ciento de aprobación eso es en el caso de tu encuesta favorita mitovsky que trae bueno de dice este mismo sondeo revela que si hoy volviera a registrarse la elección del dos mil dieciocho que es el dato que mencionabas tú hace rato y es muy interesante 48.9 por ciento votaría por lópez obrador por ricardo anaya 19.7 por ciento 22 por ciento que fue lo que obtuvo en dos mil dieciocho pierde pierde puntos alvaro bueno hay que considerar también que anaya dos años estuvo fuera de circulación no álvaro pero mira los niveles la exposición es para bien y para mal o sea también para también un político que no se expone no me enamorado de cada ocho días los lunes aparece con un con un este video y con un mensaje hombre va que vuela para presidente de méxico a ver a ver a ver y luego mil mil cuánto tendría de ser el caso 14.8 por ciento también caería cae muy fuerte a ver la en la elección del dos mil dieciocho ahí te van los números para que veamos la evolución cincuenta y tres por ciento lópez obrador 22 por ciento anaya 17 por ciento vid a ver con décimas si es muy muy piola dímelo con décimas 53.3 por ciento 22.7 por ciento 17.4 por ciento no es cierto no es 53.19 por ciento bueno no pero si se sabe los lo por lo menos los las décimas y a ver es 50 y lo me regreso a lópez obrador gana con 53.19 esta yo siempre cito que esta encuesta siempre le quita votos a lópez obrador pero vamos a irnos en el crudo en el crudo es lópez obrador gana con 53 aquí le está dando 48.9 o sea 49 oye este según esta encuesta pierde cuatro puntos si cuatro puntos nada pero ricardo anaya tenía gana con más bien obtiene 22 por ciento y aquí se va a 19 19.7 es decir ponle 20 20 por ciento digamos dos puntos y luego mid obtiene 14 16.40 y aquí pierde pierde dos puntos 14.8 josé antonio mil mil para presidente otra vez no y tu primo el bronco pierde la mitad tu tu primo 2.5 para jaime rodríguez calderón ahora es una pérdida de tiempo hablar de ese personaje lo niegas ahora no 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 bueno pues llegó a ser mi candidato después de margarita después de margarita bueno cuando margarita no 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 va a ser muy probablemente candidata de esta de este del prián que encabezan los empresarios literalmente pero antes de antes de irnos a un corte la encuesta del universal del día de hoy es también arroja resultados interesantes porque mide las preferencias para diputados federales que es la elección fundamental del próximo año y coloca a morena con el 58 por ciento es la opinión opinión de morena 58 por ciento del pan 22 por ciento del pri ve 18 por ciento y del prd 19 por ciento pero ya ya con este con posibles porcentajes en la elección los porcentajes morena 32 el pan 17 el pri 16 y juntos podrían hacerle competencia a morena y en eso en eso están en la alianza pri pan que no solamente es para diputados sino para bien para gobernadores vamos a ir a un corte y volvemos aquí en los periodistas